Después de permanecer cerradas durante más de seis años, la avenida General Anaya y Cristóbal Colón fueron abiertas a la circulación. El presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, dio la instrucción de que fuera restituido el tránsito peatonal y vehicular, además de restablecer el alumbrado público y la vigilancia en este punto de la ciudad. Por ello, este lunes realizó un recorrido para supervisar los trabajos de libramiento. Y venimos aquí a platicar con ellos y caminar para ver de qué manera nos sumamos a esto que ellos han venido haciendo a lo largo del tiempo, que es seguir en estas condiciones y seguirle apostando a mantener sus negocios, a mantener su trabajo, a seguir en su lugar. Tras recorrer algunos puntos principales de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, Caballero Rosiñol informó que en próximas fechas iniciará el pago a las familias cuyas viviendas fueron afectadas por los trabajos del túnel sumergido, toda vez que el gobierno del estado autorizó el recurso correspondiente. Y le pedimos ya al gobierno del estado y lo aceptó el gobernador y el secretario Buganza que hacemos el compromiso de resolver todas y cada una de estas afectaciones en las próximas semanas para que estemos ya garantizándole a todos quienes han tenido alguna afectación del túnel que queden totalmente resueltas. Ya son las últimas, ya se han resuelto la gran mayoría. En total son cerca de 15 familias a las que aún no les han pagado el daño correspondiente. Por ello este martes la regiduría décima que preside Luis Rendón Martín sostendrá una reunión con estas personas para evaluar los daños. Tuvimos, vamos a recibirlos a uno por uno de los afectados, ya tenemos la anuencia del gobierno del estado para que nosotros seamos los que podamos intervenir y seamos mediadores para poder pagarles sus afectaciones. Por último los funcionarios municipales confiaron en la reanudación de los trabajos de construcción de esta magna obra. Fluvio César Martínez, más noticias.